El la delantera abriendo noticias ¿no se haría tecnológico? Bueno eso, sí. y bueno y vamos a valiente con él La izquierda al alto un poco, bueno, un poquito más a la izquierda al alto, otro poquito más, otro poquito más, eso, bueno, más a la izquierda al alto, más a la izquierda al alto, más a la izquierda al alto, bueno. Bueno, la semana con lo que lleváis, me alegro de verte, Carlos. La derecha al alto, dale un poco, bueno, tengo que darse el parado de ellos, mano derecha al alto, bueno. Izquierda al alto, dale izquierda al alto, dale izquierda al alto, dale izquierda al alto. La derecha al alto, a la izquierda al alto, a la izquierda al alto, siempre un poquito de frente. Izquierda al alto, a la izquierda al alto, siempre un poquito de frente. No esto de 타lawi, va, va. Va, va. Música No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.